Hey gente, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer algo distinto. Quiero arreglar una de las cosas que más me duelen de mi canal. Los mensajes que me enviáis. Como ya muchos sabéis, en todas mis redes sociales tengo los mensajes privados abiertos, de modo que cualquier persona pueda ponerse en contacto conmigo. Y todas las semanas recibo mensajes en los que la gente me hace preguntas sobre física, me pide temas para vídeos, me piden consejo... ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la grandísima mayoría de las veces no contesto. Y la verdad es que me duele mucho no hacerlo. Porque, a ver, si alguien pierde su tiempo escribiéndote un mensaje, ¿qué menos que tú le respondas? Especialmente ciertos mensajes que son muy bonitos o algunos que están escritos con mucha ilusión. Y la verdad es que hace un año solía responder los mensajes que me llegaban, pero hemos llegado a un punto en el que me siento completamente incapaz de hacerlo. Por un lado es por el hecho de que me llega un volumen de mensajes enorme y por otro está que cuando veo una bandeja llena de mensajes interminable me bloqueo y me paralizo. Y tiendo a posponer responderlos, lo que empeora aún más la situación. No sé, a lo mejor os ha pasado esto alguna vez con los emails. Así que si alguno de vosotros me habéis mandado un mensaje y no os he respondido, no os odio, no hacéis preguntas estúpidas. Es simplemente que no me siento con tiempo. Siempre estoy enfrascado haciendo vídeos, metido en proyectos y no veo dónde sacar tiempo para poder responder todos los mensajes. De hecho, si ahora me planteara responder todos esos mensajes que tengo acumulados, pues no sé, tardaría días en hacerlo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ok, sin duda alguna los grandes olvidados son las gentes de la página de QuantumFracture en Facebook. Llevo meses sin responder ningún mensaje. Así que no me pienso mover de aquí hasta que esa bandeja esté vacía. Me da igual si tengo que tardar 3 horas, 7 o 12. de aquí no me muevo. Hola, soy Crespo del futuro editando. Solo quería deciros que esto que acabo de decir no se cumplió, pero bueno, ahora lo veréis. Y bueno, si de paso veo alguna pregunta que os pueda interesar a todos, pues la sacaré por aquí. Y poco más. Muchas gracias a SuperHolly por inspirar esta locura de vídeo. Os recomiendo mucho su canal. Son las 10 y 4 de la mañana que empieza el show. Vale, a ver, primero, estuve respondiendo algunos mensajes el lunes, pero realmente no tengo idea de cuántos mensajes tengo que responder. Me sale un más 20, pero no tengo más información. Pero bueno, no creo que sean tantos, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos a Eduardo que me pasa un vídeo en el que al final de él comentan que la materia oscura podría no existir. Y que si esto es posible. Si somos estrictos, pues sí, podría no existir. Sabemos que la materia oscura está ahí por una serie de observaciones que hacemos. Observaciones indirectas. A día de hoy todavía no se ha detectado cuál es la componente de la materia oscura. Así que solo sabemos que existe a través de pruebas indirectas. Que las galaxias giran de determinada manera. Que ciertos cúmulos de galaxia, pues se mueven más rápido de lo que deberían. Lentes gravitacionales. Su aparición en el fondo de microondas. En fin, hay muchas, muchas evidencias. Sin embargo, hay otros físicos que piensan que lo que nosotros atribuimos a la materia oscura es en realidad un efecto de que no entendemos bien cómo funcionan las fuerzas. Es decir, que la segunda ley de Newton en realidad no es f igual a m por a, sino que es algo un poquito más complicado. Esta propuesta se llama MOND. La dolorosa realidad es que MOND actualmente no se toma en serio. Son las 11 y 8 de la mañana y aquí Helbert nos pregunta que cuál es la conexión entre el amor y la física cuántica. Bueno, realmente el amor es una consecuencia electroquímica de nuestro cerebro. Y la electroquímica funciona debido a procesos cuánticos. La química no estaría allí si los electrones no se comportaran de manera cuántica y permitieran que existieran los enlaces. Lo cual es un vídeo muy chulo que tengo planeado. Así que sí, sin cuántica no hay amor. Son las 12 y 50 y David me dice por aquí que no tiene ningún conocimiento previo en física, pero que le gustaría aprender más y me pide que le recomiende un libro que leer para empezar. Yo siempre recomiendo mucho que los que queráis saber de manera más técnica sobre física empecéis leyendo las Feynman Lectures on Physics. Son unas conferencias muy buenas que dio Richard Feynman allá por los 60. Los libros están publicados, pero la Universidad de California los tiene en su página web gratuito para todo el mundo. Os dejaré el link aquí en la descripción por si queréis leerlas. Están gratis y creo que es la mejor manera de empezar a aprender física de manera técnica. Son las 2 y 23. Tengo mucha hambre. Y Samuel nos cuenta por aquí y me dice que mis vídeos le recuerdan mucho esa motivación y curiosidad que tenía cuando empezó a estudiar física. La verdad es que es un piropazo enorme. Suelo ocurre que cuando empiezas a estudiar física las cosas acaban siendo no tan bonitas. Tienes responsabilidades, tienes exámenes y toda esa pasión por el conocimiento pues también se acaba juntando con la responsabilidad de un trabajo, lo cual lo hace un poco más complicado. Así que oye, que gente que está por encima de mí y que sabe mucho más que yo como es este chico me diga estas cosas es todo un honor. Tanto yo como Pablo y mis otros asesores y siempre intentamos que los guiones sean lo más riguroso posible para que los expertos estén contentos. Así que cuando un experto como aquí este chico me dice esto, yo estoy completamente honrado. Y parece que aquí tenemos una de las consecuencias de no responder a tiempo. Bueno, Oliver, si llegas a ver esto, lo siento, ¿vale? Te sigo queriendo, no te lo tomo en cuenta. Mierda. Bro, hola, tus vídeos son increíbles. Yo soy sanador y curandero acá donde vivo y en resumen curo con energías. Son las 5 menos 20. Y Luis nos pregunta si podríamos determinar la velocidad total a la que nos movemos a través del universo si tenemos en cuenta todos los factores. Es decir, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol se mueve por la galaxia, la galaxia va por ahí. Pues la respuesta es un poco sí y no, porque la velocidad es una cosa que es relativa. Tú puedes decir a qué velocidad te estás moviendo respecto a algo, pero no hay velocidades absolutas. Eso es algo que la relatividad dejó muy bien sentado. Pero por fortuna en el cielo nocturno hay un objeto de referencia al que podemos medir a qué velocidad nos estamos moviendo. El fondo de microondas. La luz del fondo de microondas nos llega de todas las partes del universo. Pero como nos estamos moviendo respecto a él, esa luz sufre un efecto Doppler. Es decir, que hay un lugar del fondo microondas que está ligeramente azulado porque nos estamos moviendo hacia él, mientras que en el otro sentido está enrojecido porque nos estamos alejando de él. Efecto Doppler. Y además, midiendo lo rojo y azul que está, podemos deducir a qué velocidad nos estamos moviendo respecto a él. Y esa velocidad son 368 kilómetros segundo. Más o menos. Son las 7 menos 20. Y Raúl nos pregunta si podría existir un planeta rollo Nibiru o planeta X. Estas ideas conspirativas de que hay un planeta que viene como una especie de cometa y que cuando viene se destruye la civilización o no sé qué enmovidas. Pues la respuesta, Raúl, es que no. Es decir, la posibilidad de que a los científicos les escape un planeta entero que tiene una órbita loquísima es terriblemente baja, por no decir que es prácticamente imposible. Y eso es porque de las órbitas de los otros planetas podemos deducir si hay otros planetas. Por ejemplo, el planeta Neptuno, que era difícil de ver y se podía confundir con una estrella, realmente se descubrió porque hubo un astrónomo llamado Leberrier que hizo unos cálculos gravitacionales de todos los planetas y se dio cuenta de que la única manera de que tuvieran esas posiciones y que esas órbitas fueran así es que hubiera un planeta más que estuviera perturbando todas las órbitas. Dijo, mirad aquí, este día hasta ahora y encontraréis un planeta nuevo. Y la peña lo encontró. Fue Neptuno. Y de hecho me acuerdo que hace unos años hubo un paper de unos astrofísicos que, jugando el rollito este de ver las órbitas, predijeron la existencia de otro cuerpo orbitando al sistema solar más allá de Plutón. Así que no, si el rollo este del planeta X fuera cierto se podría predecir perfectamente y se sabía desde hace 100, 200, 300 años. Y realmente cualquier persona podía calcularlo utilizando su ordenador, utilizando gravedad newtoniana y utilizando las medidas celestes que tenemos. Son las once y media, lo cual quiere decir que llevo aquí más de doce horas. Ay, quiero mataros a todos. Y Manuel nos pregunta, Manuel de doce años, nos pregunta ¿por qué si buscamos un gravitón si en la teoría de la relatividad general el mediador de la gravedad es el mismísimo espacio-tiempo? Muy bien formulado para tener doce años. Esta es una pregunta súper recurrente. Si ya sabemos que la gravedad es la deformación del espacio-tiempo, ¿por qué nos afanamos en buscar una partícula que genera la gravedad, el gravitón? Vale, esto se debe a que no se entienden bien todos los términos. Pensemos primero en la luz, en las ondas electromagnéticas. Sabemos que las ondas electromagnéticas están cuantizadas. Es decir, que si tú quieres producir una onda electromagnética de una energía muy muy pequeña, te vas a encontrar como con un tope, con una energía mínima a la que tienes que alcanzar para generar esa onda. Esa es la cuantización de la luz. Y ese cuánto de luz a esa onda mínima que tienes que producir se le llama el fotón. Es la partícula de luz, es el cuánto de luz. Bueno, pues con la gravedad pasa lo mismo. Sabemos que se pueden crear ondas gravitacionales. Bueno, pues está la idea de que debe existir una energía mínima para producir una onda gravitacional. Es decir, que tú no puedes fabricar una onda gravitacional de energía infinitamente pequeña, sino que te vas a encontrar con un tope, una energía mínima para producir una onda gravitacional. Esa energía mínima y esa onda gravitacional sería la cuantización de la onda gravitacional. Y eso se le llama gravitón. Los detalles técnicos luego son mucho más complicados, porque digamos que las propiedades que tiene ese cuánto de gravedad, ese gravitón, son muy distintas a las del fotón. Pero básicamente esa es la idea. Sería muy extraño que la gravedad no tuviera un comportamiento cuántico. Y ese comportamiento cuántico se podría ver como la cuantización de la onda gravitacional, que es una cosa que por ahora no se ha detectado. Ojalá. Son las 12 y 35 de la noche. Y aquí el señor Isaac me dice, sos un enorme, te invito un asado cuando vengas a Buenos Aires. Este tío sabe de cámara. Este tío sí que sabe de cámara. Son las 1 y cuarto de la mañana. Fíjate que he usado el término alucinación. Lo virtual y lo real va a desaparecer. Fíjate que he usado el término alucinación. Y Biel me pregunta si si hicierais viajes en un cohete espacial todo el rato y viajando a una velocidad muy alta, pues si podrías vivir muchos más años y envejecer mal lento que la gente en la tierra. Pues efectivamente debido a las alucinación, lo virtual y lo real, debido a las consecuencias relativistas. Efectivamente por las consecuencias relativistas de las que hablé en el vídeo sobre la hibernación, si te pasaras viajando en un cohete todo el rato, pues tu experiencia del tiempo sería mucho más dilatada y más lenta que la gente de la tierra. Así que tú envejecerías más lento. Dentro de la nave pasarían meses y a lo mejor en la tierra pasarían años. Sería como estar en una máquina que te lleva al futuro. Acabo de ya de romper mi... si es que ya no sé ni hablar. Creo que vamos a dar por finalizado el reto. He fracasado. He fracasado. Y es que no puedo comprenderlo. O sea, queda muchísimo. No acaban. Por ejemplo, este último es del 15 de enero de este año. O sea, he contestado como 400 mensajes. Y no he llegado a superar los que me quedaban de este año. Y tengo muchísimos más mensajes del año pasado, pero ¿cuántos me quedan? Vale, sí. Mejor que cortemos aquí porque esto se estaba tornando muy mal. Es decir, he llegado a un momento muy decadente en el que estaba contestando a la gente con el meme este de Rodrigo Rato de es el mercado amigo. Eso es el mercado amigo. Para finalizar este vídeo. Vale, primero deciros que tengo un sorteo abierto en Victar. Tenéis un link aquí abajo en la descripción para ir directamente a él. Sorteamos dos libros. Uno sobre agujeros negros y otro sobre física de partículas de dos investigadores del IFT que son. Y además una de las camisetas del modelo estándar descatalogadas que no se pueden comprar en ninguna parte. Así que, oye, si queréis llevároslos o tenéis que participar y si tenéis suerte libros de física más camiseta guay del canal. Y segunda cosa que... que sois super guays. 400. 400 mensajes que he leído y comentarios haters o mensajes nocivos que he leído han sido dos de 400. Todos súper bonitos, súper respetuosos. No sé chavales, sois un cielo. Sois amor destilado y condensado en pequeños homúnculos que se suscriben. Tengo sueño. Y nada más chicos, no sé si os ha gustado este Q&A experimental. Pero no sé, tengo también muchos mensajes privados en Twitter, en Instagram, que no he leído. Y a lo mejor esta sería una buena vía para poder sacarlos adelante porque, uff, me he tirado un día entero pero 400... 400 mensajes respondidos. 400 personas que les he conseguido responder. Y nada más, Peña. Nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme.